Como un, vamos, se puede, ánimo con esto, porque a veces la universidad es desafiante, pero la Universidad Autónoma me ha hecho sentir bastante acogida en todo lo que se trata universidad. Considero bastante bueno, la verdad, me parece bastante dinámico y es algo que no se espera siempre de la universidad. Yo pensaba que era más como una universidad, aparte de la universidad en general, pero me parece bastante cercano el hecho de que nos puedan dar esto y que sea una ayuda para nosotros. Gracias. 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 Gracias.